Música Daremos comienzo con la clase número 3 de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estudiaremos el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. El tema central es la esperanza de la segunda venida de Jesús. Puntos principales. Primero, sé santo. Versículo 1 al 8. Segundo, amad a sus hermanos. Versículo 9 al 12. Tercero, la esperanza de los fieles. Versículo 13 al 18. Leamos el versículo 1. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. La iglesia de Tesalónica recibieron bien las enseñanzas de Pablo y lo estaban practicando bien. Igualmente, Pablo les estaba exhortando que sigan progresando en obediencia. Hay un dicho viejo que dice Latigazo da al caballo que corre. Ahora el caballo está corriendo bien, pero para que cabalgue más rápido, da pequeños golpes. Por eso, a la persona que está en obediencia, le anima a seguir obedeciendo para que crezca más. El que obedece la palabra de Dios tiene bendición. También tiene bendición el que sabe recibir bien las correcciones, reprimendas y enseñanzas. Nosotros obedecemos la palabra de Dios, pero debemos esforzarnos a obedecerlo mejor. Esto es lo que puede hacer agradar a Dios. Versículo 2 ¿Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús? La autoridad de la palabra solo viene de Dios. Nosotros debemos anunciar la palabra del Señor Jesús como dice La palabra de Jesús es la palabra que nos dio Jesús, pero nosotros debemos anunciar esa palabra con el poder de Jesús. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra. Pablo les dejó las instrucciones de la verdad para que los fieles las practicara. El mandato que les dio fueron los mandatos de Dios. El mandato no es algo que se quiera o no obedecer. ¿Por qué es mandato de Jesús? Debemos obedecerla con toda seguridad. Versículo 3 La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como Dios es santo, debemos también ser santos. Debemos ir pareciendo a Dios que es santo. Por eso dijo que dejaran toda inmoralidad mundanal. Versículo 4 Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Para escapar de la fornicación, Dios dispuso al marido y esposa. Nosotros podemos llevar una vida santa por medio de una vida matrimonial legal. Por lo tanto, el marido debe llegar por fe a su esposa. Y la esposa también debe llegar al marido por fe. Primera de Corintio, capítulo 7, versículo 2 Versículo 5 Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Nosotros no debemos seguir llevarse, no debemos llevarnos por los malos deseos, como hacen los paganos. No debemos caer en el pecado de la lujuria. En el apartarse de Dios es lo mismo que caer en lujuria. Los fieles deben casarse en la voluntad de Dios. En el tiempo de Noé, los hijos de Dios se casaron viendo el aspecto exterior de las mujeres del hombre. Es decir, las personas creyentes se habían contraído matrimonio con las personas no creyentes y así produciendo la corrupción de la fe. Génesis, capítulo 6, versículo 1 y 2 También, la gente de Sodoma y Gomorra fueron enjuiciados por practicar homosexualidad. Génesis, capítulo 19, versículo 4 al 9 Jesús dijo que si uno ha deseado carnalmente en el corazón, ya ha adulterado. Mateo, capítulo 5, versículo 28 Si nosotros hemos deseado carnalmente, dice que ya hemos adulterado. Esto significa que ya hemos apartado de Dios. Como se ha apartado de Dios, su corazón, la lujuria tomó su lugar. Entonces, debemos siempre andar con Dios. Versículo 6 Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Aquí dijo, ni se aproveche de él en este asunto. Este asunto significa que ya ha llegado a la mujer del hombre. Dijo, nadie perjudique a su hermano. Esto significa que no debe caer en la cibia con la esposa del hermano. Porque tener deseo sexual con la esposa del otro es perjudicar al hombre de la mujer. Si lo hacemos así, Dios enjuiciará. Recibirá el castigo merecido por ese pecado. Romano capítulo 12, versículo 19 Salmos capítulo 94, versículo 1 Versículo 7 Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios nos llamó. Dios nos llamó como sus hijos. ¿Por qué Dios nos llamó a la santidad? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Cuál habrá sido su propósito? Debemos limpiarnos, santificarnos para alegrar y glorificar a Dios. Aquí, impureza, se refiere a todo lo que sigue a la lujuria y al deseo carnal. Nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Hijo de Dios. Por tanto, debemos vivir santos como son los hijos de Dios. A través de matrimonios legítimos, debemos llevar una buena vida matrimonial. Versículo 8 Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Aquí, rechaza, significa que rechaza las instrucciones para una vida piadosa. Pero, eso no sería rechazar a un hombre, sino a Dios que exhorta, que rechaza al Espíritu Santo. Digamos, alguien nos ha dado palabras de corrección. Nosotros no debemos rechazar esas palabras. Rechazar esas instrucciones es lo mismo que rechazar al Dios que nos ha dado al Espíritu Santo. Por tanto, rechazar a su mujer es lo mismo que rechazar al Dios que ha dado a esa mujer. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32 No debe separarse de la pareja que Dios ha unido. Si la pareja se separa, es lo mismo que haya desechado el mandato de Dios. También, es lo mismo que haya rechazado la ética y la confianza humana, la fe entre los unos con los otros. Así que, divorciarse es lo mismo que rechazar la voluntad de Dios. El divorcio es desechar el compromiso y la confianza entre los dos. Por tanto, el que rechaza a su esposa no podrá ser bendecido. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a animarse aún más. Que ame a su hermano. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica ya estaban amando mucho. Capítulo 1, versículo 3. No obstante, les estaba animando a amarse aún más. Que no se queden conformes con lo suficiente, sino que se esfuercen a seguir amando o no amando con el amor de Cristo hasta llegar a su medida. Debe ir aumentando el amor fraternal entre los hermanos. Debe ir creciendo hasta la medida de Jesús. Que vaya creciendo en el amor es lo mismo que vaya creciendo la fe. También el espíritu de esa persona va creciendo. Macedonia se encuentra al norte de Grecia. En esa región se encontraban las iglesias de Filipo y Tesalónica. Versículo 11. A procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Los hermanos de la iglesia primitiva recibieron mucha bendición. Y especialmente los hermanos de la iglesia de Tesalónica anhelaron esperanzados por el regreso de Jesús. Pero algunas personas dejaron de hacer ciertos trabajos solo poniendo la esperanza en la segunda venida. Nadie sabe cuándo volverá Jesús. Debemos vivir cotidianamente en la fe y esperar así la venida del Señor. Y a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Dijo a trabajar con sus propias manos. Cada uno que sea responsable. Debemos ser responsables del trabajo tanto en la iglesia como en la familia. También ser responsable del trabajo en el empleo. También ser responsables como padres. Y los hijos, los estudiantes, ser responsables con el estudio. Algunos sectarios dicen así. Está cerca el fin del mundo. Deja de ir al colegio. Deja de ir al trabajo. En la familia, sepárense. Aunque diga que el Señor Jesús venga hoy, no debemos dejar nuestra responsabilidad diaria. Hay que seguir avanzando por fe. El trabajo es algo divino. El trabajar es un mandato de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 15 Dios dispuso que comieran del sudor y del trabajo duro. Génesis capítulo 3, versículos 18 y 19 En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dijo El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nosotros no debemos depender del otro. Debemos trabajar duro para ganar para comer. Es más, y así debemos procurar ayudar a los demás. Versículo 12 Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Aquí no son creyentes, son los incrédulos. Debemos comportarnos con respeto delante de los incrédulos también. Debemos vivir decentemente. Trabajar duro para que no nos falte lo necesario. Para que no seamos señalados e insultados por los incrédulos. Es decir, debemos ser personas que, habiendo trabajado duro, podamos ayudar a otros. Versículo 13 Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con lo que ya ha muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. A partir del versículo 13, habla acerca de la esperanza para los fieles seguidores. Nosotros los creyentes tenemos esperanza aunque estemos muertos. No debemos estar muy entristecidos por los otros fieles cuando mueran. Tampoco angustiarnos ni entristecernos demasiado por los creyentes muertos. Es natural que se entristezca si alguien querido ha partido del mundo. Podemos entristecernos y llorar. Pero no se debe exagerar tanto. No debemos entristecernos exageradamente, hasta poner mal el cuerpo de uno. Debemos confiar en la soberanía de Dios y teniendo esperanza recibir el consuelo. Aquí expresa a la muerte como los que duermen. ¿Por qué habrá dicho que la muerte de los fieles es como estar dormido? Primero, porque no se le ha terminado la vida, sino que se ha pasado a otro mundo. Seguimos teniendo vida cuando estamos durmiendo a la noche. Seguimos con vida a pesar de que a la noche estemos dormidos. También seguimos con vida a la mañana cuando nos despertamos. Por eso, Jesús dijo que los que creen, aunque su cuerpo muera, su espíritu seguirá con vida. Nuestro espíritu renace cuando creemos en Jesús. Nuestro espíritu renace desde el momento que creemos en Jesús. Nuestro cuerpo morirá con el tiempo. Nuestro cuerpo morirá, pero no así nuestro espíritu, sino que entrará al reino de los cielos. Nuestra vida sigue existiendo. Solamente cambiamos de esta realidad de vida a otro mundo celestial. Por eso, le dice a la muerte de los fieles creyentes dormir. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Luego, en segundo lugar, el que duerme tiene la premisa que despertará. Los fieles creyentes morimos. Pero, el día que Jesús regrese, tenemos la esperanza de que ese cuerpo podrido se convertirá en un hermoso cuerpo espiritual glorificado. Cuando Jesús regrese, nuestro cuerpo también se transformará en un cuerpo resucitado. En ese momento, saldremos de la tumba. Se unirán el cuerpo que estaba descompuesto con el espíritu que estaba en el cielo. Y se volverán en un cuerpo resucitado. Por eso, el día que Jesús regrese, todos despertaremos. Tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos la esperanza de la vida eterna. El cuerpo que habitamos es como una tienda. Se cae con el tiempo, se envejece. En ese momento, el espíritu va al cielo. Pero el día que Jesús vuelva, resucitaremos. No es de desánimo la muerte de nuestros hermanos creyentes. Nuestra muerte no es maldición. Se acortará un día en este mundo, pero se alarga un día más en el cielo. Cuando morimos, iremos a ver el rostro de Jesús en el cielo. Estaríamos despejando el esfuerzo y el trabajo de la vida de este mundo y estaríamos yendo a los brazos de nuestro Padre a tener el eterno reposo. Por eso, aunque digan que nuestro cuerpo muere, tenemos la esperanza. Versículo 14 ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte. ¿Quién en este mundo puede vencer a la muerte? Todos deben morir por pagar el precio a su pecado. Pero Jesús murió y resucitó, venciendo a la muerte. Por eso, todos los fieles que creen en la resurrección de Jesús, resucitarán como Jesús. Cuando Jesús regrese, los muertos resucitarán. Y si seguimos vivos hasta ese momento, así en vivo nos transformaremos. Todos nos transformaremos en cuerpos resucitados. Ver versículo 17 Versículo 15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Cuando Jesús regrese, primeramente resucitarán los fieles creyentes muertos. Y después, el cuerpo de los fieles que siguen vivos se transformarán en cuerpos glorificados. Por eso, muchos fieles nos encontraremos con Jesús en el aire. Versículo 16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor regresará en medio de la gloria. El Señor regresará con todos los fieles creyentes. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Regresará montado en una nube. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. De todas partes de la tierra podrán ver con sus ojos cuando el Señor esté descendiendo. Jesús no vendrá a escondidas. Vendrá tan visiblemente que de todas partes de la tierra lo verán con sus ojos. Verán cómo viene montado sobre las nubes. El Señor llamará a sus fieles con voz de mando. Se refiere a que con su voz de mando resucitará a los muertos. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 Todos los muertos responderán a la voz del mando del Señor. Juan capítulo 11, versículos 43 y 44 El arcángel detiene la obra del diablo. Luego sonará la trompeta de Dios. Se refiere al llamado de Dios desde el cielo a todos los fieles escogidos de todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 31 Es decir, Jesús vendrá de tal manera que todos los hombres podrán verlo. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11 El Señor dijo que vendrá como los discípulos habían visto ascender. Así como subió sobre las nubes, así vendrá montado sobre la nube. Como ascendió visiblemente, así descenderá visiblemente. Mateo capítulo 25, versículos 26 y 27 Versículo 17 Luego los que estén vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Resucitará primero los que estaban muertos. Los que estén vivos, su cuerpo se transformarán en cuerpos glorificados. Y serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Y en el aire los fieles juzgarán al mundo. Primera de Corintio capítulo 2, versículo 6 Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27 Nos encontraremos con Jesús en el aire cuando regrese. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y juzgaremos a este mundo. Volveremos al mundo con Jesús. Entraremos al reinado de los mil años. Luego de pasar los mil años, entraremos al eterno reino celestial. Versículo 18 Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Debemos tener esta seguridad de la fe. Ya falta poco para el regreso del Señor. Por tanto, debemos tener esperanza. Debemos prepararnos bien. Y debemos consolarnos entre los hermanos. Continuamos estudiando el capítulo 5 de Primera de Tesalonicense. El tema central del capítulo 5 es Preparación para la segunda venida. Primero, preparen el regreso. Versículo 1 al 11 Segundo, vida eclesial. Versículo 12 al 15 Tercero, la vida espiritual. Versículo 16 al 22 Cuarto, Dios es el que garantiza. Versículo 23 al 24 Quinto, salutación. Versículo 25 al 28 Leamos el versículo 1 Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Aquí, tiempos y fechas se refiere a los últimos tiempos. La fecha es la fecha de la segunda venida de Jesús. Versículo 2 Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El día del Señor es el día de la segunda venida de Jesús. Que Jesús llegará como ladrón en la noche. Mateo capítulo 24 Versículo 42 al 43 Capítulo 23, versículo 43 y 44 Jesús dijo que vendrá como ladrón en la noche. Esto significa que llegará sin avisar, de repente, cuando nadie lo sepa. Para los que no estén preparados, el Señor Jesús llegará como ladrón en la noche. Pero al que esté preparado todos los días para la llegada de Jesús, no será como la llegada del ladrón. Nosotros no sabemos cuándo llegará Jesús. Por tanto, nosotros siempre debemos estar despiertos y preparados. Versículo 3 Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Que Jesús vendrá de repente. La gente piensa paz y seguridad. En el tiempo de Noé, las gentes comían, bebían y se daban en casamiento. Pero de repente vino el diluvio. Noé les había advertido del diluvio, pero la gente no quiso escucharlo. Sodoma y Gomorra cayeron en el pecado. Lot le dijo a sus parientes que se escaparan rápido de allí porque vendría la destrucción. Pero los parientes de Lot tomaron sus palabras como bromas. Nosotros evangelizamos diciendo, el Señor Jesús vendrá pronto. Pero la gente que no cree, lo toman como broma. Dijo, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. Las mujeres encintas no saben cuándo darán a luz. Tan solo dicen, este es el mes para dar la luz, a luz. Pero no saben con exactitud el día ni la hora del parto. De esta manera, podemos decir que está cercana la llegada de Jesús. Que está cerca el tiempo final. Solo conocemos hasta allí. Pero no sabemos con exactitud el año, el mes, el día ni la hora. Mateo capítulo 23, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Por tanto, nosotros debemos saber que el tiempo de la venida del Señor está cerca por las señales que existen. Mateo capítulo 24, versículo 34. Esta generación se ha llenado de pecado. Es una generación que se ha apartado de Dios. La gente sigue a los ídolos. Sigue en lo humanístico. Se volvieron materialistas, libertinos. Por eso, podemos saber que el regreso del Señor está cerca. Versículo 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Somos hijos de la luz. Los que no creen son hijos de la oscuridad. La oscuridad se refiere al pecado y muerte. Nosotros somos hijos de la luz. Tenemos la vida y la justicia. Somos salvos. Somos hijos de la luz. Somos personas del día. Por tanto, para nosotros, Jesús no llegará como ladrón en la noche. Porque pertenecemos al día. Por tanto, estamos siempre despiertos. Nuestro espíritu está despierto. Debemos permanecer despiertos viendo todas estas señales del fin del mundo. Por eso, nosotros siempre vamos a estar preparados para recibir a Jesús en cualquier momento. Como las cinco vírgenes prudentes, debemos estar preparados para recibir al Señor. Dios nos ha enseñado acerca de estas señales. Por tanto, nosotros podremos saber acerca del progreso del fin del mundo por las señales de los últimos tiempos. Debemos saber que la venida de Jesús es inminente. Debemos tener una fe siempre despierta y preparada. Versículo 5 Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 Dios es luz espiritual. Los fieles creyentes también somos hijos de la luz. Por lo tanto, debemos desachar las obras de la oscuridad. Debemos desechar el pecado y la codicia. Versículo 6 No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Los creyentes debemos estar despiertos y no dormidos. De noche sí es necesario dormir, descansar el cuerpo. Pero nuestro espíritu siempre debe estar despierto. Para eso debemos orar. Pero a veces los creyentes mismos también se quedan dormidos espiritualmente. Elías también había quedado dormido espiritualmente. Por eso, bajo el árbol de Enebro pidió a Dios que lo matara. De esta manera, los fieles creyentes también pueden quedarse dormidos espiritualmente. Pero nosotros debemos permanecer despiertos. Quedarse dormido en este mundo también significa caer en el libertinaje. Que las personas caigan en desenfrenos y vidas desordenadas. Siguiendo al dinero y a la diversión. Ante esto, debemos permanecer despiertos. Debemos permanecer en oración. Que nuestro espíritu siempre permanezca en buena relación con el Señor. Aquí dijo, mantenernos alerta y en sano juicio. Esto significa que los fieles no debemos emborracharnos con el mundo, ni caer en desenfreno. Debemos llevar una vida piadosa y con dominio propio. Desechando la codicia, gobernando bien su ser. El fin de toda la creación está cerca. Debemos mantenernos en alerta y despiertos. Esforzándonos siempre en oración. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Concluimos con la clase número 6.